Música Bueno, a Codescensa vamos a llevar el mantenimiento mayor de los Caza 295 como ustedes pueden ver detrás mío está un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que ha cumplido las 4.500 horas y está en un mantenimiento mayor es el primer avión en el mundo en llegar a esas horas y hemos sido contratados por Airbus para ejecutar este mantenimiento entonces esta va a ser una de las primicias que vamos a llevar a la feria también vamos a llevar a la feria la capacidad de reparar colas de helicópteros Bell mediante la fabricación de un Jig o un Fistur que permite fijar la cola a la herramienta de tal manera que podamos hacer reparaciones estructurales sin que la aeronave sufra ningún defecto obviamente pues vamos a llevar los productos que ya ustedes conocen nuestro T90, la modernización del T27 Tucano, el mantenimiento mayor de la flota Boeing 737 series, o sea del Dash 400 en adelante que también lo pueden estar observando ustedes en este momento entonces vamos a llevar toda esta gran cantidad de productos para que la gente los pueda observar todos por un nuevo país Paz, equidad, educación